Señoras y señores bienvenidos a la reta de esta semana Echale, échale vampiro Por eso regresamos al Estadio Azul Y miren nada más el capitán que tenemos en este día en la reta Con ustedes ¡Marc Rosa! No podías hacerlo en otro estadio que no fuera el azul Se dice que Marc Rosa iba a ser naturalizado Este, refuerzo de la selección mexicana Pero, se chingó la rodilla Y si, historia de taxista pero real wey O sea, si me la chingué y por ahí en esa esquina La situación que platicábamos En la que Marc Rosa Sufre rotura del ligamento cruzado Pero si, yo si traje refuerzos Yo a ti te veo medio jodido por ahí Trae más refuerzos, son ya cool amigos Pero bueno Este wey no sé de qué equipo está Es que si está difícil A ver, la historia de Werever es truculenta últimamente Como que les quiso voltear bandera a los televisos Y después ya lo metaron de Electra Ahora está sin rumbo Ya, ya ahora mi lavadora ya va a costar más Los intereses subieron Pedí un préstamo Mil pesos Ya tengo que pagar diez mil Bueno, ni pedo Marc, por favor Preséntame tu reta en este día El chef Hugo, el chef Ramírez Aquí Recién recuperado De lesión de tendón de Aquiles Aquí también Aquí es el grupo de los Puta, nada más figa Regados Tenemos a Ugi A Ugi Como está, gracias hermano Los amo Al inigualable Happy Castro Ya lo conocen A Happy Eso Necesitábamos a alguien mamado Y alguien serio en el equipo Y luego no había nadie más Y me encontré por aquí afuera Alex de la Rosa Gracias a esta pinche cancha Tenemos que soportar a este wey O sea, se retiró Y llegó allá Madre madre Estos son los chavos De Televisa Deportes Chavos Es que Toño de Valdés Enrique Moura Que y Pepe se agarra Se fueron al Super Bowl Venga, te presento Hoy para enfrentar Al ex Leones Negros Ex Cruz Azul Ex Barcelona ¿Cómo va todo allá En Barcelona? Futbolísticamente hablando Bien, bien, bien Platicamos de eso también Ya vienen al Weber También presento Al hijo de la leyenda Manuel Negrete Jr Saludos aquí Representando a la Universidad Nacional Autónoma de México Un saludo Pablo Benemendo Te quiero Mejor lateral derecho del equipo Yo me bloqueo Aquí tenemos por allá wey Te escucho Aquí tenemos a El chacalito Para todas las chacalitas Él es el Pérez Guarda sus carteras Y a sus hijas Y a sus mamados Ya se las abre Trae cartera ya Y por este lado Está pues El fichaje más importante Que tuve en Qatar La verdad es que Muy muy importante Es que Mate Que cumple 10 años Con la novia Felicidades Felicidades La única que la ha pelado Es su vida Y bueno En el top 1 1% De creadores de OnlyFans Está aquí El ratón Vamos a comenzar Con diferentes ejercicios Que tiene diferente puntuación Al final El acumulado Es el que le da El triunfo A uno o a otro Y comenzamos Con el tiro Al ángulo De la muerte Valor 2 puntos A lo mejor Los balones traen algo wey Si traes eh Espera los de wherever wey Traen algo Los pinche balones Traen imán Es alternado chef Vas Yo creo que es hermano Del camarógrafo No Es cerca chef Venga no Si si es el talón Es el talón De Aquila Mara mía Yo le di la confianza Ah pero que tal Tu pose de Eggham Cabrón Media hora explicando Como lo conociste Vale madre No se te pegó nada Wey Está mamado de la pierna Papi Que más de Fontos Con Es que más que he hecho Fútbol de Peque Entrenándose Y ha llegado Forever Forever Tomorrow Goal Goal Es que golazo Vamos a estar Goal Siempre confié En mi hermano Y Forever Tomorrow Vamos a estar Yo voy a estar Y es que yo me lo haría Y es que yo lo haría Y es que yo he hecho Lo haría Y es que yo he hecho Y yo he hecho Hizo Y yo he hecho Tienes la Y yo he hecho Ven, 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 ¿por qué te bloqueo Benemendo? Quiero saber la historia, güey. ¿Por qué me bloqueo Benemendo? Pues porque le tiré muy buena onda. No, porque yo sí, a los que juegan mal en Pumas, Pumas es un equipo chido. Pero, ¿qué le dices? Nada más fue con la madre, güey. No, a lo mejor sí dije eso. Vamos a rescatar tweets del pasado aquí. Saludos, Benemendo, sí eres muy malo. Mira, yo por... Ahí te va. Yo pude haber jugado en Pumas, pero porque soy malo me retiré. La verdad, las cosas como son. Te invito a hacer lo mismo. Saludos. A ver, no vengas tomado primero. ¿Está así ya? Vamos a ver. ¡Hala! ¡Huey! ¡Huey! La llego, la llego. Ugi, saca. Ugi. Ugi. Uf. ¡Uy! ¡Ah! Pero ya midió, ya midió, ya midió la distancia. ¡Y soy rebelde! ¡Ay, ya! A todo un nivel profesional que parte de ustedes, los muchachos. Alex de la Rosa. O sea, ¿estás el güey? No, este güey. ¿Ugi? ¿Ugi, hasta dónde jugó? ¿Dónde? Hasta el alemán, lo más lejos. Hasta el alemán. Hasta el alemán. Tiene kindertruco, el güey. ¡Huey! 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 ¿Quién buleaba a quién en la escuela? Él era de la azul y toda la blanca, ¿no? Él era como dos contra las dos. ¿Alex? Se nota, se nota. El profe versus el prefecto. ¿Eh? Pero se juntaba, ¿no? ¿Cómo estaban en el recreo? En el recreo ahí, ¿ah? ¡Huey! ¡Huey! 83 contra 82. ¡Huey! ¡Huey! Están acordándose cuando... ¡Huey! ¡Huey! Cuando iban a la oficina de Altape, acuérdense. ¡Huey! Ya está aquí esperando el Atlante para jugar al rato. ¡Huey! ¡Huey! Ya está llegando el Celaya. ¡Huey! 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 Ya lo quemó, ya lo quemó. ¡Huey! Lo editamos y ya está. ¡Ah! De edad... No, no traen... Hay que acercarlos, ¿no? ¡Bien, Alex! Hay que acercarlos, ¿no? Porque tiene la portería, sí, sí... Cuando ya tiene cana en los huevos, hay que acercarse un poco. ¡Huey! ¿Dónde jugó? Y comiendo proteína y la china. Jugó en Cruz Azul, jugó en Pumas, jugó en San Luis. ¡Ah! ¡Jugaste en Pumas! Y te retiras, ¿no? ¡Wey! En la final, güey. En Santos. ¿La final contra Tigres? ¿El 2015? Sí. Que no me toque en tema sencillo. Se desconecta. ¡Oh! ¡La mención! ¡Buena! ¿Pero jugaste en Pumas? No, ya. Déjalo. 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 Yo estaba en el estadio ahí. Por culpa de eso, güey. Venga, Jake. Mírale. No, pues es que tenía pelo, por eso... ¡Ahí está! No te descansa, está en la vaca. ¡Uy! El caballo negro este. En el punterazo, ¿vale? Mira, la verdad es que estoy bastante confiado en nuestro capitán. ¿Jugaste en Pumas? No, jamás. Jugó en Cruz Azul, ¿eh? ¿Quién se jugó en el América? No pudo, no le alcanzó la suerte. Jugó en Pumas. No, no le alcanzó para Pumas. No, no le alcanzó para Pumas. Quería jugar en el América, pero no le alcanzó el nivel. Hubiera elevado su valor del mercado el haber jugado en Pumas. ¡Vámonos! Un poquito más. Muy globito, muy globito. Así, así, así. Oye, pero... Parece... Parece entrenador de educación física. Pichamos de allá. ¡La visión! ¡Cruzas! ¡Vámonos! 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 Ese güey paga a gente para que pongan como interior, güey. ¡Vámonos! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Vámonos! 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 Ahora sí, todo lo que rajaste del Werever en el Mundial lo muestro aquí. Llevaron a Werever y dejaron a Alejandro de la Rosa aquí en... No, él fue. Ah, sí, fue. Pero sí chambeó a Alex de la Rosa. Ah, pues con razón no lo veía. ¡Bravo! ¡Vámonos! 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 ¿Tres días no vino? ¿Sí te contó? Sí, sí lo vi, sí lo vi. ¿Que se puso enfermo? ¡Se hizo lo enfermo, güey! ¡Se hizo lo enfermo! ¡No puedo ir a trabajar! Y Facundo y yo presentando sus cápsulas, güey. ¡Vamos a ver la súper interesante crónica del güerero! ¡Bueno, Gabo! 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 Estamos manejando en Somos Bárbaros, para que vayan, eh. Somos Bárbaros. Vayan, vayan. Con chus, por ciertos derechos. ¡Bueno, no le perdés, güey! ¡Pero si pides el mismo look! ¡Sí! ¡Venga, Monty! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Uy, soy la cámara! ¡No sabe! ¡Ratón! ¡Mira con el tiro! ¡Sarca! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Pata! ¡Pata! ¡Dale, Chef! ¡A que viene el pinquero! ¡Te abre la cancha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Que se cerca todos, eh! ¡La neta! ¡Casi, casi éramos futbolistas! ¡Tú puedes retar las latitas de atún, mi Chef! ¡Fija sus calcetas! ¡Echale! ¡Echale! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay! ¡No importa! ¡Gámara, Chef! ¡Ahí, ahí! ¡Que se note que entrenaste con Beckham! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, sí! ¡Estuvo con Beckham! ¡No puede venir con los calcetines de escuela así este, cabrón! ¡Ve la masa, cabrón! ¡Ve la masa, cabrón! ¡Para ese pintor, güey! ¡Es de futbolismo! ¡Cabrón! ¡Bájate la masa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale, Este! ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Rosas contra cruces! ¡De hecho! ¡Vámonos! Es lo mejor que has hecho en esta cancha en toda tu vida, güey. Venga, Jake, no te dejen de... Lo mejor que hiciste en esta cancha... No, buena madre. La uña, güey. Ahora nos vamos con el... Está comprobado. Con el gol olímpico del al purgatorio. Si vota un punto, si no vota dos puntos. ¿Qué está comprobado, güey? ¡Oh, oh, oh! ¡No me muero de Don Ramón! ¡No se hace raro, no! ¿No se hace raro, no? ¿Qué es eso? ¡No se! Que lo salgamos para acá. Se puso... ¡Ah! ¿Qué es? Bueno. ¡Qué es lo que me chingaba! ¡Punto, punto, punto! Que sí sabe, güey. Se está enseñando en su cola. ¡Ah! ¡Trae boxers de marca! ¡Hira, güey! Los Mungli Blonks ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Yo traigo unos... ¿Cuáles traes, amigos? ¿El Sams? ¡No! ¡Me trae del Sams! ¡El Sams! ¡Pero esos son muy buenos! ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú puedes traer? No, yo traigo... ¿Saben qué? Son unos depravados Pero son de mercado Estamos viendo cómo se les trae, carnal, a ver Mi querido amigo No, pero... Con el calzón, con el calzón, con el calzón Diverte el peli ¡No, no, no! ¡Negro! ¡Negro! ¿Sams? 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 ¡Ah! ¡Los Rimbrows, bro! ¡Los Invitados! ¡Los Invitados! ¿Qué boxers traen? Ven Estamos preguntando ¿Qué boxers trae? Después de ver... ¿Después de comerciaciones? ¡Ah! ¡Calvin Clay! También Los Invitados ¡Chef! ¿Chef? ¿Qué pe... ¿Qué boxers trae? ¿Qué boxers trae? Eh... ¡Chef! ¡Ah! ¡Nike! ¡Ah! ¡Nike! ¡Qué perro, mi amor! Estamos viendo ¿Qué boxers? ¿Quién trae el boxers más caro? Se lleva una mención De whatever to make? Sí ¿Por qué? Yo no quiero tu porquería ¡Qué boxers trae! ¡Diablo! ¿Qué boxers traen, carna? ¿Qué boxers trae? ¿Qué boxers trae? No trae. ¿Qué 1500, wey? ¡Ay! ¡No trae es tanto! ¡有點 brujo bombado! ¿Tú puedes, Pérez? ¡Buena, Pérez, casi, wey! ¡Buenísima, wey! ¡De la Roseball! ¡Hijo de la... Ola, total! ¡Votó! Está bien Es que... ¿Te hubieran avisado, ¿Verdad? Te hubieron avisado. Venga, hazlo por Marcelino Champañat Eso Pues entonces todos se conocen aquí Casi todos, o sea, por ejemplo Yo sí te conozco a ti Sí, 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 sí ¡Fuego! Mucha risa, ratón No has hecho nada, güey Ándale Sí, buena, cabrón Si normal le pegó muy bien Ahora va a estar mejor Y le salió Espérame, espérame El pinche ratón Gracias, sí, gracias Ay, mira, como de llano Vas a ver que funciona Venga, parejita López Se acaba de quitar 10 años ¿Qué lo hiciste? ¿Por qué no me dijeron que traje a mi queso Oaxaca también? Hijo de la chica 7-3, se nos despegaron Y viene el tiro al aro del multiverso Está tirado, está cantado el tiromar Cuidado, qué bárbaro Uy, somos bárbaros No, nada ¡Ahí está! ¡El mar! Mejor sí vete a pedir chance en rebelde Es que está chiquito Gol Golazo, chef Fue buena Ay, sí, le estuvo cerca, güey Pero ya veo al Pérez más delgado, ¿no? Es el ejemplo de fisonomías opuestas Es el ejemplo de fisonomías bien opuestas Uno bien mamado y el otro bien... Trae Android ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Cállale, los hijos! ¡Cállar, botas, güey! ¡Cállar, botas, güey! ¡Chiqueras de madre, dile! ¡El foot tenis del multiverso! ¡Ah! ¡Ah! 7 a 5, quien llegue a 30 gana ¡Vale madres, amigo! O sea, ellos quieren estar ahí pegados ¡Olé! ¡Qué buen movimiento! ¡Ratón! ¡Háganse para atrás, amigos! Así lo hacemos, Pérez O sea, el que quede hasta atrás Va a recogerla, ¿me explico? Aquí, aquí me para ¡Olé! ¡Ya me lo voy a parar, Pérez! ¡Olé! ¡Ya estuve harto! ¡No, no! ¡Al Mozumbito! ¡Al Mozumbito no me lo quiten! ¡Tú puedes, Pérez! ¡Demuéstrales! ¡Al Mozumbo no me lo quiten! O sea, si tú estás, es tú, güey ¡Olé! ¡Olé! ¡Este partido está más aburrido! ¡Qué! ¡Ay, gracias! ¡11 a 5! ¡11 a 5! ¡Se fue, se fue! ¡Sí! ¡11 a 5! Pero ahorita pasó ¡Ah, está jugando, Chef! ¡No sé qué está jugando! 11-6, de la rosa tus comentarios El chef vino de vacas, de paseo hoy No conocí el pinche estadio ¡Fuera, cruzas! ¡No, a ver, güeréber, güey, fuera! No, sigue El chef bien, el R&D bien Casi se lesiona Cabrón, hay carreras de actor, de cantante Y sí, lo soy, lo soy, lo soy Y todo eso soy Yo también, yo por eso estoy afuera, güey No, te creo, te creo ¡Ey, güeréber, fuéé! ¡Eso a la cámara, eh! Mira, mira, ya llegó, ya entró el de la clase Eh, trapa Güey, si con lentes oscuros no podías Pinche Beneveno, así, cabrón Los popotes de Beneveno están poca ¿Cuánto va? 15-6, parejo, parejo Mira el güeréber, güeréber, por favor, a descansar ¡Arranca! ¡Ya, eh, ya! ¡Ya, concentrados! ¡Concentrados, venga! ¡Toma la pierna mala, todo! ¡Ay, sí, sí! Lo que tú quieras ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, es pinche soba! Lo que sí la chupó, güey, vi ahí como brilló con el sol, pinche marra ¡Sí la dejó bien brillosita, así como le gusta! ¡Bravo! ¡Pero! ¡Ah, porque de tu papá y caca! ¡Caca, eh! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡No te desvuelan! ¡Ya es mexicano! ¡No, no te ves! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Yo comento, cabrón, hay que saber las limitantes Ahorita voy a entrar por ti, cabrón, que ya fallaste dos ¡16-6! Te estoy viendo, cabrón ¿Por qué no lo sacan? Paga, paga por jugar ¡Sí! ¿Cuatro toques? ¡No, tres, tres, sigue, sigue! ¡Mira! ¡Y él lo zumbó! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Chef, chef! ¡Ah, con con el ocho! ¡Marc Rosas, no está abriso de este lado! ¡Arriba! ¡Ah, ahí va, papá! ¡No mames, es que el Marcos Rosas no sabe perder! ¡Roger! ¡Roger! ¿Dónde estaba? ¡No, por qué se quedó! ¡Es que, no! ¡Es que, no! ¡Digue! ¡Ey! ¡Estamos fallando mucho! ¡Ah, es que ya! ¡No, es que ya! ¡No, yo fui aquí el... ¡Qué está pasando! ¡Bien, Roger! ¡Buenas, ratón! ¡Voy! ¡Coche, coche, coche, coche! ¡Oh, Montiel! ¡Ay! ¡Gracias, Montix! ¡Chef, trae micrófono! ¡Ve, en la cocina! ¡Ve, en la cocina! ¡Aquí está! ¡Ve, en la cocina! ¡No, no! ¡Ya veo pelea, eh! ¡Pelea, ya! ¡Ya, ya hubo pelea! ¡Me empujaron! ¡Su equipo me empujó! ¡No, no, no! ¡Pero es tu grupo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me empujaron su equipo! ¡Veo, no! ¡Veo fracturado el grupo! ¡No, no, no! ¡Es que el grupo está bien! ¡Me estoy acomodando! ¡El problema es su equipo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ahorita van a sacar otro juego para... ¡Ahorita van a sacar otro juego para... ¡Ahorita van a sacar otro juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, cabrón! ¡Ah, no sabía que hay otra! ¡Ole! ¡Ole, viste! ¡Coche, coche! ¡Coche, coche! ¡Ahorita van a sacar otro juego! ¡Bien, Alex! ¡Ah, deja ahí! ¡Bueno! 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 ¡Bien, fuera! ¡Bien, bien! ¡Estuvo! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Háblense! ¡Salte, Marta! ¡Salte! ¡Mejor métanse ya los cinco! ¡Eso! ¡Ey! ¡Los cinco ya! ¡Los cinco! ¡Sí! ¡Eh! ¡Hacke, quítate! ¡Bien! ¡Chinada madre! ¡Eso, eso! ¡Sálvelo! 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 ¡Bien! ¡Jopito, Jopito, Jopito! ¡Jopito! ¡Jopito! ¡Chinado! ¡Aaah! Es que no, ese es Jopito. Jopito yo no, yo dije no, ese no soy yo. Yo paso, si ve. Era Jopito. 25, 9. 25, 9. ¡Aja! Hay mucha, este... experiencia del otro lado. ¡Ehhh! ¡Eh! Alfredi, todos, Alfredi. ¡Sigue! ¿Woe ratón? Tom, favor, fue! color, bonot! ¡Oh, oh! 8, pero los voy a matar. No, la chile sigue. ¡Ah! Uh, pásala. あro, corresponde. ¡Me conversationas! ¡Ey! Contenido único y exclusivo. ¡Eso! ¡Eso! No, no, no. Nada que ver con multimedia. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Qué pendejo! ¡Pues estoy aquí! ¡Aquí está él! ¡Por eso me quité! ¡Usted la pasé, cabrón! Está fracturado el grupo. Ya perdimos su jugador. Les dije que el grupo estaba fracturado. Está partido el vestidor. Por eso lo están ganando. ¿Cuánto va? 28 o 10. Caballo que alcanza a ganar 4. ¡Toma! ¡En tu cara, Alejandro! ¡Es el Raza! ¡Es bueno! ¡Otra vez! ¡Tiene que matar! Caballo que alcanza a ganar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venca! 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 ¡Y los jóvenes jugamos al fútbol! ¡Venca! ¡Venca! Espérate, la cartera, la cartera. ¡Ganó Tudelme! Muchachos, Marc, muchas gracias ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Va a ser el castillo de la muerte, pero antes te quiero despedir Este, porque este fue tu último día en Televisa Deportes No te queríamos dar la sorpresa Por sus 100 transmisiones ¿Me consiguió tu hermano un pase a la otra? Tus redes sociales, Marc Arroba Marc Crosas, en todas las redes sociales Y ahí estás chambeando ¿Tienes trabajo ahí o no? Sí, poniendo algún like por ahí Y también tenemos algunas palabras Que quieras decir Claro, un saludo a todos, sobre todo a los clientes de South Jorquilla Gran restaurante en Querétaro ¿Han ido a Querétaro a comer ahí? ¿Qué gracias te pagamos ahí la apuesta? Pues puede ser, puede ser, vemos Pero ahí los espero a todos, muchas gracias en Querétaro Juan Pablo Caras contigo No, dale, dale No, dale, dale Juan Pablo Caras en serio Sí, el más ganado, eh Es el pinche balón Juan Pablo Caras en serio No me moví Toma la cara Un pelota No, no se quite Ahí estamos, papá Vamos a ver este pelota Buena, que culo eres Pero fíjense Qué culo, wey Por no volar la Uh Vamos, ya ¡Bóquen las manos!